Damos la bienvenida al señor José Miguel Bucha, quien es alcalde de este cantón y también el presidente del COE Cantonal. Señor alcalde, coméntenos cómo vienen desarrollando las actividades de ustedes como organización emergente aquí en este cantón con respecto a la emergencia que se vive a nivel nacional y mundial. Muchas gracias, estimado licenciado Eloy. Y gracias a ustedes, amigos, amigas de la ciudad de Girona, nuestras parroquias de la Asunción San Gerardo, a nuestros familiares de Estados Unidos. Antes, quiero agradecerle a Dios y creo que, ¿quién más para guardiar a Girona? Nuestra fe, nuestro cariño al señor de Girona. Y al mismo tiempo también nuestra solidaridad con todos los familiares y amigos quienes hoy están infectados. No aquí en Girona, acabo de hablar también con el director del hospital, doctor Alex. No tenemos personas sospechosas, estamos bien en este momento, pero tenemos familiares en Estados Unidos, familiares o amigos que algunos incluso ya conocidos han fallecido. Hay otros que están infectados, que están saliendo, otros que tal vez están un poquito delicados. Todo ello y miles, miles de personas sin trabajo porque en Estados Unidos son más de 7 millones de personas que están fuera de empleo, lo cual afecta directamente a Girona. Eso nos hace pensar que estamos en otros momentos, en otros tiempos, totalmente diferentes. El sueño que tenemos de jugar, de reunirnos, de las fiestas. No menos de dos años, no menos de dos años, las condiciones sociales son diferentes de hoy en adelante. Son totalmente diferentes. Es por eso que se propone el aislamiento, no menos de dos metros de caminar entre personas, mantener las mascarillas como tal, la higiene de las manos y todo ello. Es una nueva forma prohibido por el momento, en menos de estos dos años, los aglomeramientos, reunirse gente prohibido por la vida de usted y de cada uno de nosotros. Entonces, son otros momentos en los que no nos tenemos que amargar, no. Más bien, mientras esté la vida, poner el coraje, la alegría, el entusiasmo, porque todavía está la vida entre nosotros, la bacteria no va a acabar la vida. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo, estamos poniendo todo lo que podemos para salir adelante. En este sentido, mi estima del hoy, hoy más que nunca, tiempo de actitud, de coraje, de valentía para salir adelante. Es eso también que necesitamos, eso va a fortalecer nuestras defensas ante las situaciones. El Código ha tomado algunas resoluciones durante este mes que ya estamos por cumplir de estas restricciones. ¿Están dando los resultados, señor alcalde? Sí, en ese sentido yo estoy agradecido a la población que ha aportado, que ha apoyado enormemente. Si hoy no tenemos un caso es porque estamos cumpliendo enormemente bien las cosas y hagamos por la vida de nuestros semejantes, nuestros seres queridos. Hemos cumplido en ese sentido el aislamiento social entre los amigos, familiares, locales, hemos cumplido muy bien. La gran mayoría de gironenses hemos cumplido en este aislamiento, estamos en esta semana todavía de rojo, no sabemos el fin de semana qué pasará, pero nos mantenemos y esa es la tónica. Mantener el aislamiento, mantenernos en la casa por el momento y ya llegarán nuevos momentos en que se irán quitando estas restricciones para ir poco a poco retomando nuestra vida. Pero como digo, va a ser totalmente diferente. Lo que usted manifestaba hace un instante, el semáforo en rojo, hemos iniciado desde hoy y se mantendrá esto hasta el día domingo a nivel nacional. ¿Qué posibilidades da para el próximo lunes en base al número de contagios que se tiene en provincia? Porque esto será de acuerdo a provincia, más no a cantón. Bueno, el momento en que vemos, primero que Girones se mantenga así, la aspiración es que la población de la provincia también se mantenga en mayores condiciones de aislamiento, de protección, de quedarse en casa. Si esto se sostiene y empieza a bajar, estamos hablando tal vez de otro color. Pero mientras tanto, hoy es la prioridad del aislamiento, de quedarnos en casa, de cumplir todas las sugerencias por ley que necesitamos hacer eso. Porque estamos jugándonos más que nunca la vida, la vida personal, la vida de nuestros seres queridos. Por tanto, no tenemos nada más que hacer que cumplir las sugerencias legales que los cohes nacional, provincial, cantonal sugerimos. Es, está estrictamente pedido para salvar las vidas, salvar las vidas, no hay otra cosa más. En este sentido, pues, yo creo que eso hemos venido cumpliendo, mi estimado Eloy, ciudadanos, ¿no? La desinfección, los puntos de control, que tenemos una sola entrada de salida, respetemos eso en Alepoldo o Peñarera. Entrar y salir a la entrada, se desinfecta las 24 horas en el hospital, se está cumpliendo. Creo que hay los resultados del caso y eso nos alegramos. También en San Gerardo, en la Asunción, también hay un solo punto de entrada en la Asunción. Se está cumpliendo, hemos coordinado con Jairo en tapar las entradas, hemos ayudado con materiales. Mañana queremos ayudar con equipos para los que están trabajando en ello y todo lo que podamos hacer. Créanme que hemos dado un paso importante. Hay que sostener esta actividad que ha dado un buen resultado. Y eso vamos a continuar a lo largo, hasta cuando sea necesario. Ahora, en este sentido de la restricción y de los ingresos hacia los poblados, la semana pasada estábamos justamente observando el comportamiento del ingreso de los vehículos y manifestaban personas que hay tránsito durante la madrugada, durante horas que son del toque de queda. Y de la misma forma, el establecimiento de la desinfección se lo hace a partir de las 8 de la mañana, es decir, son 3 horas más o menos, si consideramos el toque de queda, hasta las 8 en la cual no se desinfecta e ingresan algunos vehículos. Sí, también está, ya vi esa denuncia, está también tomándose las correcciones del caso. La cosa es que, de nuestra parte, hay que irnos corrigiendo en el camino para no desmayar esto, sostener. Y aquí y ahora, hay que pedirle a la ciudadanía también que apoyen, que ayuden, porque si no todos, si entre todos cumplimos estas actividades, créanme que es más fácil hacerlo, pero si luchamos entre nosotros mismos en no cumplir, créanme que donde entró una situación de esta pandemia, ustedes ven en Cuenca, se vuelve incontrolable, incontrolable. En Cuenca ya es una pandemia comunitaria que se dice, ya no podemos ver dónde está, sino que son gran portadores. Lugar de todo lado. Todo lado. Entonces, Dios, como digo, el señor Ejército de Girón, nos ha librado hasta el momento, pero también ponemos de nuestra parte, ¿no? Por otro lado, como usted sabe, el COE de Girón hace seguimiento a las personas que están en aislamiento. Tenemos, están ya en los próximos días los siete señores policías terminarán su aislamiento. También la familia de la niña que se creía que tenía algo de su fecha, también ya mismo termina su aislamiento y dos personas más de lenta, los cuales de estas siete pruebas, siete policías de la niñita, como ustedes saben, buena noticia, todos dieron en negativo, ¿no? Hay una par de personas también que están en lenta cumpliendo este aislamiento. A buena hora se hacen los seguimientos como tales y también aquí en Cachiloma ya cumplió esta familia. Y eso es justamente nuestra responsabilidad, dar seguimiento a estos casos. Y vuelvo a hacer el pedido, cualquier persona, familia que haya llegado a Girón de otra provincia, por favor, avísenos. No es maldad, es prevenir a estas mismas personas y luego prevenir a las familias, a los vecinos, porque el momento que entró a uno, créame que detrás de uno están 20, 30, 40 personas infectadas. Entonces, creo que estas personas que sospechábamos con el aislamiento, que es parte de nuestra responsabilidad, se han logrado dar estos buenos pasos y creo que estamos sanos en este momento. Ahora, hay otra preocupación de la ciudadanía también que manifiestan, que al inicio había más control de la policía, estaban más vigentes. Ahora, sí, aparentemente la población ha hecho conciencia, pero sin embargo, hay muchos que no, tampoco, no están acatando esto. Y es necesario a lo mejor la presencia de las autoridades para no hacer borrar con la mano o con el codo lo que se hizo con la mano. Ya, en este sentido, ya voy a manifestar, la municipalidad está preparando una ordenanza que será aplicada en todo el cantón. Como bien saben, hay una disposición nacional, del COE nacional, hacer las ordenanzas para el uso de las mascarillas de carácter obligatorio. Y eso también ya, voy a topar este tema, ¿no? Antes de llegar a este tema, en el caso de nuestro mercado municipal, vean, hay mercados cerrados porque se dio allí el COVID y personas que fallecieron. Nosotros cerramos el mercado donde que, más o menos, la población que se ve involucrada están sobre las 1.500 personas que ingresan al mercado. Lo hicimos de una actitud preventiva y creo que tenemos nuestros resultados. Y es un sacrificio de todos. Y quiero, en ese sentido, pues, felicitarles a las personas que nos ayudaron a acatar esto. Y creo que, ahora sí, desde la próxima semana, vamos, ya estamos armando el plan de reaperturar el mercado desde la próxima semana, martes, jueves y sábado. Pero serán bajo los controles estrictos de ingreso, ¿no? Entre ellos estarán, tendremos los, el aportar las mascarillas. Nadie podrá entrar sin mascarillas. A la entrada se hará también todo, se está preparando una, un túnel de desinfección. Habrá también la, la toma de, la toma de, la temperatura. Solo una entrada, solo una salida. Habrá también. Guardar la distancia. Guardar la distancia. Todo ello estamos preparando. También tendremos ya un médico, una enfermera auxiliar. Todo tiene que ir así. Vea China, que es la que supuestamente, no, de verdad ha controlado. Pero solo ha controlado. La bacteria está allí. Es decir, los chinos o el mundo asiático, lo único que tienen para controlar es la disciplina. Lo que se manda, se hace, y eso tiene resultados. No, no, al mundo entero no le queda más también que aplicar la disciplina. Si decimos que vamos a hacer eso, todos tienen que colaborar. Caso contrario, créanme que no hay la vacuna. Si tuviéramos la vacuna, ya se terminaría esto. Pero, desgraciadamente, no hay donde. Que eso a uno le pasó, olvídense, son 20, 30 personas infectadas. ¿De este sentido? Si es que hay indisciplina. Bueno, en Girón son pocos. La gran mayoría están, estamos acatando. Son pocos. Pero, si es que no se da esta disciplina de todos, estos seguiremos extendiendo más. Más estas restricciones. Si, en ese sentido, entonces, martes, jueves y sábado estamos preparando para hacer de la mejor manera esta reapertura del mercado con todos los controles para tener salud, tener vida. Y también vamos a tener, está aprobado desde el municipio, un equipo de acopio. Se va a comprar, en todo un proyecto que está preparado, se va a comprar los productos, hortalizas, todo lo que nuestra población vende. Se está buscando también un espacio local aquí en Girón y una persona responsable. Los vehículos que se necesiten poner, se pondrán para seguir ayudándoles a comprar las hortalizas, ayudarles a vender y todo eso. Y continuará también las tiendas móviles mientras vamos reaperturando el mercado poco a poco. También el municipio no puede dejar a nuestras familias sin alimentarse. Como ustedes saben, se ha entregado desde el municipio, con la prefectura también, sobre los 1.500 kits de alimentos se ha dado ya a las familias. También estamos preparando 3.000 kits de familias con los presidentes de los barrios, con los síndicos, con los presidentes de los comités por mejoras de las comunidades, de las parroquias. En definitiva, brindarles alimentos y brindarles un kit de bioseguridad, si es posible, a todos aquellos que hoy han sido afectados por esta parada de trabajo. Muchos trabajaban en las empresas, en los comercios, de ambulantes, trabajaban también como maestros, todos están parados. Para todos aspiramos compartirles un alimento y un kit de bioseguridad para que todos puedan, de una u otra manera, coadyuvar sus necesidades. Eso lo estamos preparando ahora para que en las próximas semanas estaremos repartiendo. También, como ya se manifestaba, mediante, virtualmente, estamos con los señores concejales compartiendo esta responsabilidad, sesiones del consejo, mediante las sesiones virtuales. Y vamos adelante, tenemos aprobada ya la ordenanza para el uso de la mascarilla. Ya un primer debate, este miércoles haremos el segundo debate. Dentro de ellos está, les informo y ya desde ya les socializo, la multa de 100 dólares para las personas que no lleven mascarillas estando en la calle. Asimismo, los comercios y establecimientos que funcionan en el cantón, de no atender con las medidas preventivas, como es con mascarillas, como es con guantes, y no de obligar a sus usuarios a tener o ingresar con mascarilla y no tener los implementos de bioseguridad, una primera multa será de 200 dólares, una siguiente será de 400. Asimismo, para los vehículos que lleven, deben tener todo un kit de seguridades, porque nos estamos jugando nada más que la vida. Entonces, este miércoles estaremos en un segundo debate con los aportes que se hizo esta semana, que pasó, estaremos ya aprobando esta ordenanza, que nos va a permitir protegernos como personas, proteger a los demás, mantener las distancias del caso, mantener en las instituciones comerciales, públicas, privadas, las distancias, las atenciones, todo va a ir regulado porque no hay otro camino. Solo es el único camino que necesitamos disciplinarnos en nuestras relaciones sociales para que el virus no entre. Y si entra, que Dios no quiera, que cause el menor daño posible. Caso contrario, como decía usted, si nos relajamos y permitimos que eso pase, créame que se convierte, como ya está muy claro el concepto, una pandemia, es decir, todo el mundo. Y de ahí, salvese quien puede. Y eso no queremos. Lo que queremos es el aporte de ustedes, la disciplina de cada uno de ustedes para cumplir esto y créame que podremos resistir hasta cuando tengamos la vacuna. Teniendo la vacuna ya, yo creo que es otro cantar, pero mientras no tengamos la vacuna... A cuidarse mucho. A cuidarse totalmente bien y si no se cumple bien, hay las sanciones del caso. Señor Alcalde, finalmente una pregunta que nos hacen. Dice, se manifiesta que pudiera durar al menos dos años lo que es el distanciamiento social. ¿Se ha pensado en contingencia para los futuros eventos que aglomeran gran cantidad de gente, como es en junio y noviembre lo que manifiesta Romel Alvear? Yo les decía al inicio, el tiempo ha cambiado. Tenemos dos años, mientras no haya la vacuna va a ser imposible o muy difícil reuniones, aglomeraciones, fiestas, cosas de esas, porque estaríamos dando paso, vean lo que pasó en Guayaquil. Haber hecho el último partido de fútbol, parece que era entre el Barcelona y la Liga de Quito, creo que era. Acusan que esa aglomeración hizo que se diera la mayor contaminación que hoy, lamentablemente, tiene Guayaquil, por un momento de placer, de gusto. Serán el camino de ir viendo qué se hace. En estos dos años hagamos las ideas que van a ser una nueva forma de relacionarnos. Cuando salga la vacuna, estemos todos puestos a las vacunas y haya la reacción positiva que queremos, solo allí podremos decirnos, hay otras condiciones. Volvamos a la normalidad. Mientras tanto, simplemente acatar lo que estamos sugeriendo o que la ley a nivel nacional se plantea para defender la vida, que es lo más sagrado que Dios nos ha dado, que por hoy, aquí en Girón, estamos todavía libres. Y cuánta pena y dolor por nuestros familiares que están en Estados Unidos con ese contagio y cuánto atraso económico eso causa para cada uno de nosotros. Por eso, con alegría, con entusiasmo, vamos a cumplir de la mejor manera y hacer que, ojalá, no entre aquí esa bacteria y si entra, cause el menor daño posible. Todo eso está en nuestras manos y manos de Dios. Gracias, señor alcalde José Miguel Luis. Con una pausa comercial y regresamos enseguida.